Música Hey que pasa mi gente como va bienvenidos aquí a un nuevo videazo Hoy tenemos la reacción de Moraz vale Moraz sacó una canción hace nada vale hace nada Y me la habéis pedido muchísimo por comentarios incluso por directo vale Supongo que me estaréis oyendo oyendo bien vale que a lo mejor se me va un montón el volumen de la voz Y peto aquí fuerte pero bueno Tenemos la reacción de Moraz creo que se llama peligroso o algo así La saca con otro colega suyo supongo vale es un FT vale o algo así raro Así que nada chavales vamos a ir con esa reacción fuerte vale Os voy a decir más o menos la playlist que tengo configurada pero no sé si podré reaccionar a todas vale Tengo una canción de Mesita de Dubai se llama la canción de Mesita vale Más o menos para que veáis lo que a lo mejor sacamos en los próximos días por si os interesa ver alguna vale Mesita Dubai, J Balmin Morado, Z en Galas Yellow, Moraz vale que es la que vamos a hacer aquí Y Aisha ha sacado otra pedazo de canción Así que nada chavales si hay alguna que me haya faltado o lo que sea decirme por aquí por comentarios vale Las canciones que queréis que racione que no tengo ahora nada de tiempo vale esto es lo que saco más o menos Y no sé ni como editar este vídeo pero bueno más o menos es lo que saco de tiempo para poder grabaros algo vale y subiroslo Así que nada chavales espero que os mole como siempre dejar vuestro like, vuestra suscripción si os mola el videazo Y nada vámonos de una con la ración Venga vámonos de una chavales vámonos de una Aquí estáis viendo la lista de reproducción más o menos Hay algunas que pone que las he reproducido pero no las he oído en mi vida Están 6 en tendencia supongo que tendrá copyright pero me lo voy a saltar un poquillo lo que es por los huevarios Así que nada chavales de una de ruta me da igual el copyright lo siento mucho pero sinceramente ya sabéis que siempre soy transparente con vosotros Un euro, dos que puedo llegar a ganar con este vídeo se lo queda a él me da igual prefiero que se lo quede a él a que me lo quedo yo Y nada vamos a darle fuerte nene Se está oyendo bien porque como no se oiga bien es cuando voy a decir yo oh oh estamos un poco locos Vámonos El beat tiene mucho rollo vale o sea lo que estoy oyendo ahora desde el principio es en plan brrr va a entrar fuerte No sé quién es Asafar vale y supongo que será colega suyo Vámonos Tiene mucho rollo en plan el problema suyo es que tiene mucho rollo y no que tengo que encontrar las letras Porque hay cosas que te lo prometo no lo entiendo Hay cosas que no llego a comprender del todo tío Impresionante lo que le está pegando de fuerte tío O sea es increíble eh ha pillado mucha mucha muchos fanboys mucho como se dice tío Bueno mucha gente que le sigue no ha pillado un montón de fama tío y la verdad me gusta Yo empecé como haciendo sus reacciones por los loles vale porque me dijeron mira ha salido este hombre Y yo digo ese hombre quién es y literalmente vi una canción suya antigua porque tenía que reaccionar a la nueva Y me pareció que le estaba pegando duro y digo a este hombre hay que pegarle una reaccionada de una Así que nada ya sabéis si os molan y realmente os ha molado esta reacción cuando si termináis de verla vale Os agradezco que os suscribáis y le deis a like y lo compartáis con vuestros colegas que también les gusta el mora por si acaso les molan las reacciones Así que nada de una Me encanta los chas me encanta siempre os lo he dicho vale Que los videoclips suyos no sea videoclips de china videoclips de perdonaos por parar tanto eh No sea videoclips de china videoclips de lo que sea vale videoclips de super estrella increíble Sino que sean videoclips humildes videoclips de su barrio videoclips con su gente Videoclips que realmente nos demuestre su humildad así que yo lo veo como un tío muy humilde Aunque el otro día vi por unas historias algo que no me gustó mucho pero bueno Yo veo que hay gente que tiene días y tiene días o sea todo el mundo tenemos algunos días que se nos va la cabeza bastante fuerte Pero bueno eh literalmente veo que es un tío humilde que lo que muestra en sus videoclips es lo que tiene Así que de verdad bien hecho por eso Toma Te le pillas el estribillo enseguida o sea le pillas el estribillo enseguida esa puta base tío Esa puta base de donde te la ha sacado ¿Quién te ha hecho esa base bro? ¿Quién te ha hecho esa base? O sea impresionante tío Impresionante que buena está la base Es algo así es muy raro tío es muy raro te pega fuerte hermano Nooo es como una mezcla de... ¿Qué? ¿En qué habla este hombre? ¿En qué habla? ¿Es alemán? ¿Qué? 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 ¿Esto qué es? A ver, a ver Lo siento mucho pero me voy a meter un momentito en el traductor ¿Vale? Porque yo necesito ver esto que tipo de vaina es O sea ¿What? ¿Nerlandés? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Ha grabado con un irlandés que es alemán o algo así ¿no? ¡Lol! ¿Qué cojones? ¿Tiene rollo? Tiene rollo, tiene rollo Porque como es diferente idioma nunca lo hemos oído Yo me estoy quedando loco O sea, no entiendo como ha hecho algo con un neerlandés O sea, what the fuck Estamos locos No lo conocía de nada Pero me mola también porque ¿Habéis visto que no hay un videoclip Que Moras no salga Con algo de la cost? O sea No para de comprarse Chandal de la cost Os lo prometo Es impresionante Me encanta porque además Dice Oye, mira, tengo mis huevos Y salgo todos los putos videoclips Con Chandal de la cost Me mola Me mola, tío Llevo viendo dos o tres videoclips Que son todo el rato Chandal de la cost Y eso me mola muchísimo O sea, what the fuck Además siempre el rollo distinto Me mola, tío Vamos allá Si es verdad que como entendemos más a Moras Tiene más rollo Pero el otro El otro chaval Si alguien le ha entendido Vale, literalmente Aquí hay gente que le ha entendido Eso realmente O sea Eso Para ellos Ahora mismo Para ellos se la acaba de sacar Pero nosotros ya sabemos Que Mora se la ha sacado aquí Puros pañitas se la ha sacado Pero en su parte También se la habrá sacado Yo es que De su parte De neerlandés No sé si alguien De vosotros Ha entendido alguna vaina Porque yo me he quedado Locardo De la calle es peligroso Y funcad los mafiosos De la calle es peligroso Y funcad los mafiosos Calle es peligroso Que buena Está muy buena La base esa Es que es brutal Tengo que ver esta vaina Que feo eso, ¿no? Hostia, que cosa más bonita La verdad Estoy a punto de llorar Bueno Genial Impresionante Vaya videoclip Vaya sacada De verdad Me quito un poco Lo que es la gorrilla Impresionante, tío Impresionante Si a vosotros os parece igual De verdad Ponedlo Dadle al like Comentadme lo que sea Por comentario Y nada, chavales Decidme si se me ha pasado algo O algo Increíble La calle es peligroso Y funcad los mafiosos Y funcad los mafiosos Yes Que brutalidad de videoclip Me parece muy bueno Eh, eh, eh Que esa la tengo que reaccionar ahora Bueno, chavales Si os ha molado básicamente Pam Espero que le deis el like Que os suscribáis Si os ha molado realmente Y nada, chavales Espero que Realmente Si me repito un poco más Yo creo que explota esta vaina Pero bueno Que nos vemos en un próximo vídeo Eh, compartidlo con vuestros colegas Eh, suscribiros Seguidme por mi Instagram Y por mis redes sociales Que están por aquí abajo Por la descripción del vídeo Y a ver si las puedo poner por pantalla Pero bueno Ya sabéis Mi Instagram como siempre Por aquí abajo Twitter, Facebook Eh, Discord Eh, para haceros miembros del canal Las donaciones Yo que sé Todas las formas de apoyar al canal Un besito Y nos vemos como siempre En un próximo vídeo Chao gente ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!